Entiendo que revertir esto es muy complicado, dado que los lineamientos que vienen ya del Gobierno Nacional de Achique se tienen que cumplir. De hecho, que ser despedido es tristísimo, ¿no? Pero, en fin, yo quiero que de acá en más se pueda parar esto, se pueda frenar para que las fábricas militares continúen y, bueno, que tengan futuro. Nosotros ya fuimos, estamos despedidos y yo creo que es difícil revertir nuestra situación. ¿Cuántos años tenía usted de trabajo? Yo tenía 30 años ya de trabajo. Yo recién le decía a los otros medios, colega suyo, que yo hace dos años y medio que estoy viviendo acá en Villa María, vengo de la fábrica militar de Río Tercero, donde tengo la mayor parte de los años cumplidos allá. Y yo ya tengo 30 o 30 y algo de años y eso es lo que yo le comentaba, de que me duele, de que nos hayan echado de esta forma porque yo ya cuento con casi 59 años y bien podría haber salido de otra forma porque los aportes yo los tengo y haberme llamado, este, este, Farioli de Recursos Humanos o el director y haberme dicho, si hijas mire, este, estar en la situación complicada y es posible que pueda formar una lista de despidos. Pero ver, vamos a ver si podemos meter sus papeles, ver, este, en fin, buscarle una forma, ¿no es cierto? Lo único que es lamentable porque a mí me duele también por los compañeros que quedan fuera del sistema porque ya estamos fuera del sistema nosotros y ya se nos complica la vida, yo tengo una familia formada, mi señora, dos hijos, un hijo chico que va al colegio, es difícil explicarle la situación, yo todavía aún no le pude decir porque estoy buscando la forma, ¿no es cierto? Es cierto, este, es muy, muy, muy difícil sobrellevar esto ahora. El viernes, el viernes por la noche, hubo una sesión extraordinaria y, bueno, y los convocamos hoy día todos porque queremos ver si, bueno, revertir, como dijo el compañero, es muy difícil que se revierta esta situación, pero queremos ver si se puede parar un poco esto. Yo sé que de acá cumplen las órdenes de allá arriba, pero de acá nosotros, yo personalmente pienso que los han fallado, tanto Miguel Toselli como Esteban Farioli los fallaron. Yo tengo 57 años, en este momento, no sé cómo decirte, porque tengo bronca, tengo impotencia, y a la situación como está actual, actual, en este momento del país, me siento un indigente, porque trabajo no, es casi nulo la posibilidad de conseguir un trabajo y... ¿Cuál era su puesto? Yo estaba en planta ahí, en planta ahí, en explosivo, en explosivo, y tuve un pequeño problema, es decir, de salud, y, bueno, se ve que no lo vieron, no lo vieron, no miraron eso. También estoy dolido porque, por ejemplo, recursos humanos, ahí está Recursos Humanos, tenemos una psicóloga, y en ningún momento apareció nadie, ni ellos fueron capaces de dar la lista, de tener una contención, ya sea por la psicóloga, no tuvimos nada, nada, hasta el momento no, ni siquiera una charla, ni siquiera decirle disculpas, no, esto fue un error. Pero, no, 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 no sé, en este momento hay mucha bronca, hay mucha bronca. ¿Qué esperaba, bueno, para su futuro, sobre todo laboral? No sé, que el flaco los ayude. Gracias.